Va a ser la primera vez que vamos a cantar en vivo Para ustedes Alí Teres Hola hola ¿Dónde están las mujeres? Esta es una canción Bien ofrecido de los papis Uno de los siete más específicos de ustedes Que viene el rumbo En el disco Número once Maritas arriba Hola ¿Dónde están las mujeres? 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 ¡Buenas! Maritas arriba ¡Ey! 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 ¡Obre a la cabra de su bebé! ¡Buenas! 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 ¡Eva!